¿Sabías que la violencia también se mide? Vamos a hacer un test para identificar si está siendo víctima de violencia en tu entorno familiar o de pareja. Baja un dedo si te ha pasado. ¿Alguna vez has sufrido golpes, cachetadas o algún tipo de maltrato físico? ¿Te han dicho groserías o malas palabras? ¿Alguna vez te han humillado o ridiculizado delante de los demás? ¿Te han manuseado o intimidado físicamente? ¿Alguna vez te han encerrado o prohibido visitar a tus seres queridos? ¿Han manejado o dispuesto de tu dinero y tus bienes sin tu autorización? Detecta la violencia desde sus primeras señales. La violencia no es normal.